Bueno, seguramente todos conozcáis este tipo de aparato, o este por ejemplo, o este, o este, no, espérate, este no, o este. Aunque este es uno manual y bueno, pues en este vídeo no voy a estar hablando de este en concreto, pues porque para poder utilizarlo, pues hace falta cierta técnica, cierta destreza, además necesitas también un estetoscopio y bueno, pues puesto que los automáticos son mucho más accesibles al público en general, pues hoy voy a hablar solo de esos, aunque bueno, si te interesaría saber cómo funciona este y cómo tomar la atención con este, bueno, pues me lo puedes dejar en los comentarios y puedo hacer un vídeo en un futuro.